Los ojos de Jehová, llenos de compasión Los ojos de Jehová, llenos de compasión Llegando a ser semejante a los hombres Y hallándose en su simbola externa Con hombres de un millón de Jehová Haciéndose volviendo a la voz y a la voz de la cruz Ese es el sujeto que te diga La Palabra de Dios Que él vino, o sea, siendo Dios Ojo último no es que dejó de ser Dios No es que uno no es un ser creado Ojo último no es que deja su Deidad Como yo lo explicaba esta mañana Como un rey, un presidente Por más que se dice Con ropas en la roca No deja de ser lo que es Ya no es que iba siendo Dios No es mucho 100% de Dios, 100% hombre Pero ese es el Cristo Que nosotros predicamos El que vino, se despojó del finismo Vino a morir con nosotros Con nuestros pecados Para que todo lo que nos vaya bien Que solucione todas las cosas Y que trabaja muy bien en nuestra vida ¿Eh? No, 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 no Ese era fe o no era fe Debemos alcanzar En que Cristo vino a morir Por nuestros pecados Y que ha resucitado, ¿no? Y con esto no vamos a olvidar Ser no justificado No santificado Estamos bendecidos en el Armado, ¿no? Eso es lo que enseña en nuestra Escritura Mateo 1.21 Que ya lo vi Que hace un ratito Mateo 1.21 Fíjense para que venga Mateo 1.21 En la edad Alguien su hijo llamará El nombre de Jesús Porque él salvará Su pueblo de sus pecados Clarita la piquetina La verdad es Jesucristo Quedamos confiar Nosotros ponemos la fe La fe que nos va a continuar Y fortificada que Verdad que Ya no estás pecados Es toda la verdadera fe Que debemos tener No la fe Debemos tener fe para esto Fe para aquello Para que no se nos La verdadera fe En la que Confiamos En un salvador ¿Ah? Y si el Señor Aquí le bendecimos Aquí le da algo Gloria a él Porque lo utilizaremos Para su gloria, ¿no? Bueno Fíjense En el Corintios 15 Versículo De 1 a 3 1 de Corintios 15 Y ya siempre De 1 de Corintios 15 Y vení 1 a 3 Y os hago saber, hermano De el vacío que os prediqué En el cual no me reocine En el cual también Me está en firma Por el cual también Dios a cerrar A la palabra Que os prediqué Para el serbo Si no creíste En mano porque finalmente nos entregué lo que también recibí. Escuchen. El Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En que Dios fue respetado y que fue respetado, nos entregué conforme a las Escrituras. Que fue visto por tres y después por los dos. ¿Ven por eso lo vemos? ¿No le debemos confiar? ¿En qué Cristo debemos confiar? ¿En qué Cristo? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Si no, que el Cristo es bueno. ¿En qué creyendo Cristo que más en las Escrituras es que sí que está en los archivos, dice que no hubiera creído en manos, que llame un Jesús, puesto su fe en un Jesús, que sí, te va a sanar, que Jesús te va a prosperar. ¿Pero qué? Pero no ha creído la verdad de Jesús, la verdad de Cristo. Cristo vino para redimir nuestro acercado, para justificar nuestro pecado. No, no va a tener el pecado antes de que venga triste. Eso es la verdad de creer su fe, para ser justificado, la verdadera fe justificadora. Esa es la verdadera fe. Si no se ha creído en vano, en un Jesús vano, vacío, porque Cristo murió por nuestro pecado, que conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque las Escrituras hablaban de eso, de un Mesías que veía allí. Y ese es el Mesías que veía en Jesús, que es el Mesías. La gente lo justificaba, que no se creaba, que se suponchaba, que fue en los estados de la tercera vida, conforme a las escrituras. ¿Ves? Esa es la verdadera fe. No la fe que se habla, que se dedica con las radios, que Dios se va a dar esto. No, no, no. Esa fe no es la verdadera fe. No es más que un hombre. Teníamos un apunte, o sea, que lo debo brincar de nuevo que viene en el punto de la mañana, que es fácil de dar tiempo, porque yo que estaba, en lo delante, me parecía muy bueno por una hora, ¿no? Los que estaban tirando la carta de establecencia, los que estaban los domingos de la mañana, en el punto de la mañana, pero en esta parte, porque ahora una parte que es fe, yo la he adelantado, ya tenía una parte de la estudia, no, el otro amigo. Es la palabra fe, 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 no hacemos mucho esto de mostrar mucho las palabras de fe, pero pensé en la mañana, porque vamos palabra con palabra, pero a mí me pareció interesante para demostrar lo que es la verdadera fe justificadora, ¿no? fe es piscis, quiere decir fin de persuasión con visión basada en lo oído, ¿no? Eso quiere decir fe, o sea, piscis, que es fin de persuasión, ¿no? ¿Te acuerdas que se abrió antes del versículo 1? ¿Qué es la persuasión que le voy a buscar? Algunos ya lo saben en el seguro de la memoria. Dice así. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? La certeza es hipotáquica. Fíjese, ahora no tengo tiempo, ¿por qué te pensamos en la gente y te dicen, ¿por qué podés tener eso? ¿por qué podés recibir esto? Pero nunca se van acá arriba de 11.35. Fíjense. Se dice, la mujer que se llenaba de su muerte que le daba en su versión, en el versículo 36, habíamos sido experimentados y experimentados públicos en el sorteo, también cadenas, fueron aferriados, aferrados, murieron con puestas de espada, murieron acá para allá, tenían ovejas, pierden el cable, fueron citados, fingidos, mantelos, de acuerdo al mundo no era al mismo, barramos por los recientes inútil, pueblo y cavernas de la tierra. Y todo esto habiendo sido acordados con miedo de la pena recibieron la promesa. Sí, se va viendo como esto, yo llevo una copa en un toque para que yo fuera princesa porque nada, sino nosotros. Fíjense, acá hay que hacer tan largo, decir que Dios te va a prosperar, Dios ni quiere dar esto, esfuerzos punteros, Dios te va a apuntar, fue toquear, ¿tú es la cosa que se predica? No, fíjense que esta fe es una fe para ser paciente es un medio de sufrimiento, esa fe la fortaleza, ellos, ellos ponen su fe en Cristo, a pesar de las cosas que esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la fe, por lo menos en el contexto, es la verdad, pero ellos creen en que va a venir, que estos pasajeros, que somos predesinos, que hay algo mejor aparte de esta línea, ¿no? no nos engañemos, entonces, como estaba diciendo, entonces, esta fe, piscis, la firme, perforación, convicción basada en el oído, en el oído, no en lo visto, no es el no visto, no un milagro, no se trata, fe, piscis, es una firme, perforación, que un nuevo oído, porque yo, porque la fe viene por el oído, es un milagro, no, la fe viene por el oído, oír la palabra de Dios, ahí sube, ¿por qué? porque yo oigo la palabra de Dios, es un pecador, le doy en el infierno, y entonces, yo dije, pero me muestran así, o me estoy usando la muestra con la escritura, la tema de la gente, no me preocupa, que es que ya un milagro, me diga, ah, entonces, ¿qué pasa? ¿es una verdadera fe? ¿es que se le van a ver con la escritura en Juan 2.18-24? Fíjese, mucho una vez me dijo alguien, que yo no leía los evangelios, Juan, sí, Juan 2.18-24, Juan 2.18-24, esté atento y escuche, Juan 2.18-24, fíjese, y ya sí, ¿no? intervinieron, los judíos, y le dijeron, estábamos en concreto, dice, fíjese, hablando del milagro, ¿qué señal muestra ya que haces esto? Le respondió que sí dijo, que estuviese santuario y le enviaron y le avanzaré. Dijeron, entonces, los judíos, durante 46 años, fue identificado ese santuario y le enviaron y le avanzarás en tres días. ya que le iba a leer los discípulos, muchachos, más que él ha hablado del santuario, me supongo. Fíjese, cuando fue resucitado durante los muertos, me pararon, ven, yo leí todo el contexto, que se me recuerdan, de los discípulos, yo que sé en los discípulos, cuando fue, fue resucitado, desde los muertos, se me recuerdan, cuando fue resucitado, después, que se resucitan, recordaron su discípulo que había dicho esto y creyeron en la palabra que había dicho Jesús. Fíjese en qué cree el verdadero discípulo, fíjese, acá lo encontraste entre los fariseos y los verdaderos discípulos. En el versículo 22, en el mismo si bien no tengo las escrituras, cuando fue resucitado, fíjese, cuando fue resucitado entre los muertos, recordaron su discípulo y en el versículo anterior, en el versículo 18, miren, cuando lo he hecho aquí, se entendieron, después, después de los judíos y le dijeron, mira que tienen ellos, que señaló los muertos ya que haces esto, pero ellos tienen milagros, mostrarles un milagro y una final, para grabar, Daniel, hacerse un milagro con una misión, mostrame para que el poder de estar contigo. En ellos buscan milagros, señales, pero fíjese el versículo 22, dice así, cuando fue, fue resucitado entre los muertos, ¿recordaron quién? Sus discípulos, aquellos que siguen aquí, ¿qué recordaron? ¿milagros? No, dice aquí, se habían dicho esto, y creyeron a la escritura, a esto, son las escrituras, son las escrituras, le llaman, a la escritura, y además, le hagan la palabra que había dicho, ¿ves? Ellos daban con ellos el milagro, y hacían milagros, ellos no llegan a un filho, fíjense, maté a Dios, ellos habían sido una misión, no se lembra, ¿para qué? Pero no te basabas en esto, ¿en qué creyeron? En la escritura, ¿ves? Le damos creer una escritura, la verdadera acel, la polla, que Dios creerá en lo que está revelado, en lo que Dios puso como reveló, fíjense más adelante lo que pasa, los versículos nos dicen adelante, y mientras estaban en la fiesta de zapas, muchos creyeron en su nombre de observar que las señales que hacían, no están hablando de los versículos, y esta gente pone la fe en que en el alma, en las señales, pero Jesús, dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se confiaba, de ellos, porque los conocía todos, ¿ves? Esta gente que pone su fe en milagros, en cosas que suceden, pero el verdadero discípulo de Dios pone su fe en esto, en la palabra de Dios, solo escritura, en la palabra de Dios que nos ha revelado a nosotros, tenemos que confiar en su palabra, a la ley, a la testimonio, y estaría 8 de 20, si no vamos a poner esto es porque todavía no le ha amanecido, amanecido es que todavía no le ha amanecido, o sea, no le ha nacido de nuevo, hasta el cual, ¿cómo quieres hablar de la ley de Dios y no le conviene? Hablar de la ley de Dios significaría hablar de pecado, de juicio, de la ira venidera, hablar de la religión bacana, es más fácil, de la actividad, 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 y no le haremos que no le haremos que no le haremos escapar. Fíjese, hablando de la fe, esta fe está relacionada con fe, lo que es perjuani, pero fíjese, en el otro testamento vamos a ver los romanos 10 y 17, bueno, los romanos 10 y 16 ya lo vemos, que la fe viene por lo i, y lo i, la palabra de Dios, entonces la fe viene cuando yo oigo la palabra de Dios, no por lo de un milagro, cuando yo juego la palabra de Dios, el Espíritu me da conciencia de los 4 y 6 y 8, el Espíritu me da convención de pecado que a mi mente, en mi conciencia, uy, yo soy un pedagógico, pero no es que debo querer para nada, yo soy un pedagógico, vení, no, 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 no se trata de la palabra de la Vajerla, fíjese en Galatas 3, no, Galatas 3, no, Galatas 3, versículo 2, dice así, son los que yo que ni bueno de vosotros, recibiste el Espíritu por la zona de la ley o por ahí con fe, recibo el Espíritu, usted aquí dice, recibo el Espíritu por la zona de la ley o por ahí con fe, ¿por qué viene el Espíritu Santo? ¿por lo de un milagro? Las Escrituras también me lo pueden ver, dice, por lo viene con fe, yo oigo las Escrituras con fe y viene el Espíritu por ahí, no viene ven el Espíritu vivo, ven el Espíritu Santo, ven el Espíritu Santo, como hacía este hombre de la cama, en esta noche, dice, leí de que viene una reina de Dios, ¿cómo le hace ir si estoy muerto? ¿por qué me dice que yo estoy así? ¿cómo le hace ir si estoy muerto? No como ya le hice una muerta en un video, ¿cómo es que estoy muerto? No puedo, no puedo, tiene que soplar el Espíritu, sé que no me quiere y me da vida, no sé sobre los mundos, nuestros muertos y me levanta, no puedo pedir nada, pero si escucha el verdadero Evangelio, la Palabra de Dios que te da convicción a tu mente que estás muerto y nos le dices pecado, sí, estás en las obras de la nueva obra del Espíritu Santo, después la otra obra que te ha levantado, la otra obra del Espíritu Santo, es que te vas a sacrificar de la palabra. Bueno, en el fecho 1.13, ahí después le da la razón, en el fecho 1.13 dice así, en el que también vosotros habiendo oído la Palabra de verdad en el margen de vuestra observación y habiendo creído en un culturillado por el Espíritu Santo de la promesa, la verdadera vez no habla de ningún lado, también habiendo que no habido la Palabra de verdad en el Evangelio de vuestra observación, en el Evangelio que muestra cómo se sabe, la muestra que finalmente por medio del Cristo habiendo creído, eso se llama el Cristo pues, esa es la verdadera fe que me justifica, la fe, por ejemplo, el Cristo lo mueve, la fe justificadora, ¿no? Esa es la fe que me justifica, cuando yo creo que el Cristo sea creado porque me muestra con las Escrituras algún siervo de Dios o una sierva, Dios una hermana me muestra, me predica, me da que yo me muestro de Dios, que yo no soy ningún bueno, que no hay nada bueno en mí, todo lo contrario, que yo he ofendido, yo he reído a la ley, yo he reído a la ley de Dios, consciente e inconscientemente, que ahora me muestra por la Escritura según camino de perdición, y me arrepiento, porque me da que arrepentimiento, Romero 2, 4, todo viene de parte de él, pero yo me lo vi, en fecha 2, 8 y 9, y eso es por eso, por miedo de que hay la fe, esto no es por miedo de vosotros, no es nada por mí, entonces, ¿qué es la verdadera fe? La fe que se justifica, la fe justificadora, esa es la verdadera fe, que vino porque por ello es la palabra de Dios, nosotros debemos tener cuidado por esa gente que te predica un Cristo y una fe excelente, debemos tener cuidado de esa gente, ¿no?, pegarnos de ellos, que están en muchas de esas cosas, ¿no?, y lamentablemente se están llevando a mucha gente camino del desperdiciado. Bueno, vamos a seguir con el estudio, entonces ahora, me pareció importante mostrar esto lo que viene la justificadora, ¿no? Ahora, vamos a ver, queremos recordar que la fe salvadora y el arrepentimiento son dones de Dios. Bueno, vamos a ver que la fe que nos salva y los dones que nos damos y que Dios nos da, todo esto proviene de Dios, ¿no? Todo esto viene de Dios normalizado. Muchos dicen, yo tengo el son de esto, yo hago un lengua, yo hago esto, yo hago un grado, pero no sé de qué se ajusta, como decía, si me quedo con el primer de Cristo cuando siempre está todo, es el dono de Dios. La persona se impanece a veces de lo que quiere, debemos tener cuidado de eso, ¿no? Fíjese, entonces vamos a ver, ¿cómo leemos un par de textos para ver que todo esto nos ha dado Dios? ¿Estás arrepentido? Bien, ok, pero es porque Dios te ha dado este arrepentimiento. Tenga lo que tenga milagros, 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 la palabra del Señor. Y creyeron todos, los que estaban ordenados, que estaban designados para ver el término, ¿te creyeron? Creyeron todos los que ya designados, estaban ordenados, y Dios ya le viva, Dios le abre en lo mismo. Para que ellos puedan creer. Recuerda lo que dice en Hechos 26. Le abren lo mismo para que ellos puedan creer. 1.9.3, versículo 5 ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Un ministro por lo cual le han creído? Y eso según a cada uno, ha concedido el Señor. Pues Dios ha concedido. Dios ha concedido. Dios te da. Y después de 1.9, versículo 29 porque a vosotros es concedido por Cristo. No solo que creáis sino que tenéis que padecáis por Él. ¿Ves? No habla de la enfermedad y nada. Si no habla de padecimiento. No es por diapas. Vas a padecer. Se van a reír. ¿De cómo? ¿Se vas a quedar en toro? Vas a padecer. Y yo no me voy a tener. No, no, no. Pero yo quiero ver. Ahora no. Me decía. Pero me acuerdo antes que mi tenia me la rescataba de donde estaba y me la trajo con Gloria a Dios me la trajo y ahora está conmigo en esta obra. Pero antes de ahí yo le miraba y decía el día que vos padecáis las familias que te dejen y te quedan solas te vas a dar cuenta. Pero no porque te dejen solas porque te portas mal. Porque le predicas al Cristo verdadero. Le predicas al Cristo que perdona el pecado. El Cristo que te regenera. El Cristo que te justifica. Ese Cristo, o sea, cuando empezaste de eso se quedó solas. Se quedó solas en el sentido de que se pasaron ahí las familias y... ¿Qué pasó? Claro. Que fue concedido que parezca con él también. No sé si yo te dio eso. Entonces, la lengua de gente es así. A veces pasamos a los seres queridos, ¿no? Por amor a Cristo. Es así. Entonces, Juan 6, 65. Y decía, por esta razón, me he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le hagas a Dios concedido por el Padre que no le fue heredado por el Padre. Dios, nadie puede venir a Cristo si Dios Padre no le ha concedido. No le entiendo como muchos pueden decir toma tu decisión, pasa por él, te levantás. No le hagas por venir a Cristo. Deja que entre tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo contiene más poder? A menos que Dios, ¿eh? Porque el hombre no quiere, que el hombre quiere generar una participación en esta obra, que quiere poner algo. Estás en la mejor semana, hacer una oración de entrega. Nada de eso, nada de eso te salva. Estás en Cristo, realmente. Y si fíjense en Romanos 2, 30, que Dios fue por la gracia que me ha dado a cada cual que está entre los cuatro que no tenga más alto concepto de decir que debe tener que tener que decir que el equipo te encanta conforme la medida de la fe que repartió a cada uno. ¿Ves? Dios repartió. Dios dio a cada uno como el quiso. Primero en el Corinto, 4, 7. Esta la dijimos. Así de igual. No le dijimos, lo dije, se ha comparado a la niña. Pero ahora vamos a la gente sexualmente. Porque ¿quién te distingue? ¿Por qué tiene que no haya decidido? Y si no recibiste, ¿de qué te glorías como te lo digas recibido? ¿Ves? Oye, yo sé esto, sé de aquello, sé escatología, sé benéfica, sé eso. Bueno, bueno, pero Dios te lo amado. Pero no para que te gloríe, sino para que ayude a otra hermano y le infieque a otra hermana. Pero si te estás gloriando y le infieque a otra hermana, ¿no? Es para que ayude a otra hermana. Filipenses 2, ponte a 3, porque Dios es el que obra así como el querer, como el hacer con su buena voluntad. ¿Ves? Dios es el que obra. Dios pone el querer como el hacer con su buena voluntad. Miren el aspecto de Satanás. Sí, porque por gracia es pensado por la fe y esto no es de nosotros, va a ser don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Esa es la fe que uno continúa. También yo no todo el aspecto si me acabó un poquito de tiempo, así que lo dejo el aspecto. Hechos 18-27 Todo el gran provecho a los que vivían que por la gracia habían creído. En el medio de Corintios 2, 0, 3 Y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Ves? Por solamente por el Espíritu Santo. En el segundo de Corintios 2, 25 Y con más de un me corrija lo que se pone que quizás Dios le dé la reconceda, que se repita para conocer la verdad. ¿Ves? Dios le da la razón que uno se le concede, ¿no? Que cuando querés ser pente. Hechos 5-31 A éste lo ha en el sentido Dios con su bien como príncipe y salvador para dar el arrepentimiento y perderte pecado. ¿Ves? Dios da arrepentimiento para todo el pecado. Hechos 11-18 Algunas de estas cosas se calmaron y lo que llegan a ellos diciendo así también nos refiere Dios a no arrepentimiento para la vida. ¿Y qué hace eso? Segundo de Corintios 7 versículo de 9 al 10 Ahora me gusta no porque a ver haya sentido de estrés sino porque justo en ese sentido se pasa falta de arrepentimiento por otra vez si ha sentido según Dios porque la tristeza que es según Dios me genera arrepentimiento para la salvación cuando Dios se trata de arrepentimiento porque te lo da entonces pasalo pero porque él te lo da el hombre no tiene ese arrepentimiento Juan 3-6-44 Ninguno puede venir a mí si el padre que me dio no le trajele me queda el último texto Juan 3 versículo 3 5 y 9 Juan 3 versículo 3 5 y 9 está así que cuando Dios que tú le dijo a Dios que al menos que uno nazca no puede venir al reino de Dios ves como ya se encabó el capítulo que te pedí que no lo pedí si que te está diciendo que le deben hacer el nuevo primero el cierto el cierto se dio que al menos que uno nazca de agua y la espina no puede entrar en el reino de Dios debe nacer primero para entrar no puede decir que no era nazca el viento sopla donde quiere y le oye sus sonidos pero no sabes ni de dónde viene ni de dónde va aquí está la creencia nativa en el Espíritu entonces el Espíritu sopla el viento y viene a donde quiere ¿verdad que yo puedo yo me arrepiento yo tengo esto yo 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 y yo y la doctrina del jornal entonces todo lo ha dado cuando creo que haya quedado en un lugar eso de lo que es la doctrina que en cada momento o sea lo que es la fe posizadora como trabaja la fe con la santificación y vemos que el Espíritu Santo utiliza la escritura cuando la escritura yo entiendo o sea porque porque me abre la mente para poder entender veo mi condición de caminar esta caída soy regenerado y después y gente utilizando la escritura de su propio espíritu para que yo pueda caminar en cantidad por la idea de la escritura esa era la fe que me dirigía la física que me da otra como siempre decimos en una serie de Inés Amorista en el Mar de Plata la gracia del Señor que se utiliza sea sobre ustedes y amén nos decimos con mi esposa Carolina y yo que soy la más cerca de la niña de Plata gracias hermanos los esperamos acá más de plata algún día poder conocer hermanos y si Pablo yo era de Buenaceria antes era vivo acá y tenemos algunos hermanos para poder conocer no tengo amigos acá de verdad y de verdad no sería conocer al menos hermanos que crean la verdadera doctrina que la sana doctrina ¿no? gracias por todo y amén los ojos de Jehová llenos de compasión que desde más allá contemplan la maldad la maldad